Hola a todos, bienvenidos a este programa de legado cultural que se llama La importancia del desayuno en el buen desempeño de los estudiantes universitarios y para ello tenemos dos objetivos principales que los alumnos conozcan los principios nutrimentales en los que se basa la importancia del desayuno para un buen funcionamiento en clase y el segundo objetivo es que los alumnos aprendan formas prácticas e ideas para desayunar bien y también de forma práctica, que sea fácil y hoy tenemos dos invitados de lujo tenemos a la nutrióloga Brenda Piedra de Orozco que es supervisora de calidad en alimentos Colpac, bienvenida Brenda también tenemos al doctor Luis Arturo King que es subdirector de Universidad Promotora de la Salud UM bienvenido doctor muchas gracias gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros en esta plática, charla pero llena de información queremos que nuestros estudiantes entiendan, conozcan, entiendan, comprendan y lo lleven a la práctica, la importancia de alimentarse bien así es de desayunar, especialmente el desayuno y de visualizar también los factores que están haciendo que ellos no desayunen adecuadamente y no se alimenten y por lo tanto no produzcan correctamente y no saquen el jugo de su carrera, de sus estudios que es para lo que están aquí en la universidad así que queremos que ellos tengan éxito y por eso queremos que entiendan que la cultura de alimentarse bien y en este caso específicamente del desayuno es muy importante y digo esto porque visualizo que los alumnos con los que yo me relaciono si yo le pregunto ¿desayunaste hoy? me va a decir que no y si le pregunto mañana me va a decir que no y cuando me dice sí desayuné pero nada más me tomé un juguito me comí un chocolate me tomé una soda entonces dígame con qué material nos estamos con qué material fisiológico nos estamos enfrentando a las clases a memorizar cosas, a recordar a que todos los procesos cognitivos funcionen en nuestro cerebro yo veo en esto honestamente una problemática yo soy padre de hijos y también sé la problemática que es levantar a un adolescente y que vaya a desayunar bueno, ustedes tienen mucho conocimiento y queremos saber algunas cosas y ya ahorita les dije un poco la problemática ¿verdad? así es y también surge la pregunta ¿pero por qué no desayunan? sí, ¿cuál será la causa de que nuestros alumnos no desayunen, incluyendo los internos? sí, es hablar del desayuno de verdad es es un tema extremadamente amplio porque como platicábamos antes de empezar es multifactorial ¿no? y está la pregunta de por qué no desayunan pero también está la pregunta de qué desayunan porque hay algunos que pueden decir ¿sabes qué? yo sí desayuné pero ¿qué desayunaste? ¿no? pues un refresco y unas papitas ¿no? y a eso le llama ajá, un pan y a eso le llaman desayuno ¿no? entonces hay mucho, mucho, mucho de qué platicar no solamente del no desayunar sino el qué estás desayunando cómo estás desayunando ¿cuándo estás desayunando? entonces es algo, como les decía, es un tema muy amplio hay mucho que platicar pero como decía aquí la licenciada ¿por qué no están desayunando? es la primera pregunta ¿no? y un problema cultural yo creo que se genera por hábitos que vienen desde el hogar y que no todos tienen ese hábito del desayuno no han desarrollado la cultura la cultura o desayunar correctamente así es y es que si hablamos del desayuno como cuestión cultural nos damos cuenta de que es una cultura ya tanto de niños como de adultos ¿no? que da este lapso en los jóvenes, adolescentes de que pues no desayunan ¿el niño por qué desayuna? porque la mamá lo obliga ¿no? sus padres lo obligan exacto, ¿el adulto por qué desayuna? porque sabe que lo necesita pero está esta etapa en la que los jóvenes pues todavía están cada quien creando su propia perspectiva de la vida, de qué es bueno para mí qué no es bueno para mí será que lo hago, será que no lo hago y muchas veces en esta etapa los jóvenes prefieren dormir un poquito más ¿no? que levantarse temprano a tomar el desayuno o a tomar alimentos que de verdad necesitan y entonces tenemos al clásico o típico alumno que se duerme en clase sí es correcto y no solamente en una clase yo soy maestro, tengo alumnos y de pronto vemos algunos que están cansados bostezando con unas ojeras tan grandes sin desayuno y yo estoy pensando en mi mente como maestro ¿será que mi alumno está realmente aprendiendo? y es una pregunta que la mayoría de los maestros se hacen y que es de verdad es muy importante hacerse esa pregunta algo que es muy importante que nosotros conozcamos fisiológicamente el cerebro funciona con glucosa es correcto ese es el alimento del cerebro entonces imagínese un cuerpo, un estudiante que sí cenó pero digamos que cenó muy poco nada más algo muy leve ¿no? entonces digamos que tomó ese alimento a las 7 de la tarde de 7 de la tarde a 7 de la mañana ya tiene 12 horas de ayuno si no desayuna y se va a la escuela pues va a seguir con ese ayuno demasiado prolongado y el cerebro va a tener que trabajar con reservas de glucosa por eso es importante o como se dice el desayuno es el alimento más importante del día porque necesitamos recuperar energías después de esas 8 o 10 horas de ayuno intermitente durante la noche y es que normalmente uno piensa bueno durante la noche estás descansando no pasa nada pero no es cierto durante la noche es el momento en el que el cuerpo también gasta energía gasta nutrientes porque si hiciste ejercicio durante la noche es donde el cuerpo se repara los músculos se reparan a sí mismos hay algunos procesos de producción de enzimas producción de algunas cosas esenciales para el cuerpo se quema energía también con la respiración con todos estos procesos metabólicos entonces el cuerpo está quemando glucosa está quemando energía está quemando nutrientes entonces si todavía te vas y prolongas tu ayuno pues ya le estás quitando al cuerpo esa primera fuente de energía que necesita para funcionar a lo largo del día y ya están contestando esta pregunta ¿por qué es importante el desayuno en estudiantes universitarios? específicamente universitarios sí, es muy importante se ha encontrado ya hay muchos, muchos, muchos estudios usted entra a cualquier plataforma académica y se pone a buscar importancia del desayuno va a encontrar infinidad infinidad de artículos que ya hablan sobre la verdadera importancia del desayuno no solo de tomar el desayuno sino de la calidad del desayuno y la calidad que mencionas que no sea un desayuno ligero porque por lo general los jóvenes se comen un pan, un yogur y a las dos horas ya tienen hambre porque no está dando la saciedad que el cuerpo necesita y me gustaría mencionarles algo que dice la hermana G.D. White en el libro de consejos sobre el régimen alimenticio dice que es costumbre y disposición de la sociedad que se ingiera un desayuno liviano es cultural ¿no? pero esta no es la mejor manera de tratar el estómago a la hora del desayuno el estómago se encuentra en la mejor condición para recibir una mayor cantidad de alimento que en la segunda o tercera comida del día pues no necesitamos tanto es erróneo el hábito de comer livianamente para el desayuno y más abundantemente al almuerzo hágase el desayuno la comida más sustancial del día por eso dicen que hay que comer como reyes así es comer como príncipe desayunar como reyes perdón comer como príncipes y cenar como mendigos pero normalmente lo hacemos al revés lamentablemente culturalmente lo hacemos al revés la verdad si porque en la cena viene una hamburguesa viene pizza vienen alimentos muy pesados muy densos y por ejemplo vamos a poner una situación ¿no? vamos a poner como ejemplo una situación un estudiante ¿no? que vamos a ponerle 18, 19, 20 años ¿no? que viene aquí a la universidad de Montemorelos a estudiar está lejos de su familia está se tiene que valer por sí mismo él tiene que tomar decisiones etcétera ¿no? llegas estás en el dormitorio y te dicen a las 7 y media tienes que ir a desayunar o a veces antes porque a las 7 y media ya tienes clases ¿no? y el estudiante digamos que cuando estaba en su casa le daba flojera levantarse y en su casa su mamá lo levantaba pero llega a la universidad y no tiene quien lo levante ¿cuál va a ser la decisión que va a tomar el estudiante? siendo bien objetivos pues su decisión va a decir ay pues me duermo prefiero 20 minutos más y no desayuno y al rato voy y me compro algo a la tienda ¿no? entonces es algo muy común que sucede lamentablemente sucede mucho y usted le puede preguntar a muchos estudiantes y es una es una cultura por así decirlo que sucede mucho en estos ambientes universitarios ¿por qué? a veces no que me dormí tarde estudiando y prefiero reponer las horas en la mañana o al revés como me dormí muy temprano ahora me levanto muy temprano y estoy estudiando no tengo tiempo de ir a desayunar porque a tal hora ya empiezo clases o pues quiero dormir más o sea que tiene que ver también con el hecho de cómo maneja su agenda ¿verdad? sí sí y por eso especialmente los alumnos que están llegando ¿verdad? todavía no saben cómo manejar su horario no han aprendido a manejar una agenda ellos solos que no dependa de sus padres porque ya ves tus padres siempre te están diciendo haz esto te falta esto desayuna come cena no te duermas tarde etcétera pero cuando ya esa figura ya no está entonces ellos tienen que ser sus tienes que aprender a tomar tus propias decisiones y administrar el tiempo aprender a administrar el tiempo sí porque luego dicen es que no me da tiempo por eso no desayuno a ver debe haber un tiempo para todo pero si es una problemática sí y es que algo que también puede ser muy común es que un estudiante diga es que me levanto y no tengo hambre no me da hambre a esa hora bueno hay que ver por qué no tienes hambre a qué hora te dormiste y a qué hora ingeriste tu último alimento puede que a lo mejor me acosté cené a las 11 11 y media de la noche y me acosté a las 12 ¿no? claro pues obviamente todavía tienes el rezago por así decirlo de los alimentos que consumiste a lo mejor no vas a tener suficiente hambre te vas a sentir todavía dijeran por ahí empachados ¿no? lleno entonces hay que por eso comentaba al principio es mucho de ver el cómo el cuándo el qué o sea el desayuno es un tema extremadamente amplio por eso es importante cuando mencionas de que no tienen hambre al levantarse una recomendación es que para consumir un buen desayuno es importante cenar tres horas antes de irse a la cama ese es el primer paso porque si no en la mañana no vas a tener hambre así es y aquí se conjunta con otro hábito que es el descanso porque si dices tres horas antes de irte a la cama pero si te dormiste a las tres de la mañana también entonces también tienes que saber descansar y la manera como descansas va a influir mucho en cómo te levantas con qué ánimo para ver si tomas el desayuno o no y los alumnos externos yo pienso que también bueno tienen un problema grande también porque muchos de ellos tienen que fabricar hacer ellos mismos su alimento ¿verdad? así es este me decía es que no sé qué hacer en la mañana pues me como un pan solamente y sí digo la noche anterior debiste haber hecho una avena ponerle algunas pasitas también debes haber hecho planes de comprar alguna fruta de hacer alguna pero un alumno externo es muy difícil que haga esto entonces con un cerealito se va a clase y hablamos de cereal pero culturalmente el cereal no representa lo que debería ¿no? porque azúcar y exactamente porque decimos ¿cuál es el desayuno ideal? A de B contener cereales y luego luego culturalmente ah, cereales no quiero decir marcas pero son cajitas que con un tigre con un elefante ya no traen ¿verdad? pero instantáneamente ah, un cereal cereal con leche pues va yo vi por ejemplo un alumno en la escuela que llevaba y dije ¿qué traes ahí? me dice mi cerealito frutilupis de colorcitos sí, sí, sí es pura azúcar también por eso es importante elegir sabiamente lo que vamos a comer y eso eso nos lleva a la siguiente pregunta ¿qué debe desayunar a un estudiante universitario para rendir mejor en sus estudios? exactamente y como mencionabas ahorita cereales ¿verdad? pero cereales integrales de preferencia que son ricos en fibra ¿verdad? que aportan una buena cantidad de carbohidratos que nos dan energía y vitaminas ¿y cuáles son esos cereales? pues una granola avena amaranto ¿verdad? el pan integral una tortilla también cuenta como un cereal que te va a proporcionar energía también ¿verdad? y fibra y no una energía rápida como es el cereal comercial así es es importante que los cereales comerciales no cuentan queridos alumnos para esto las cajitas todo eso es solamente un montón de azúcar que no nos va a llevar a ningún lado si es que tenemos que romper ese paradigma cultural en el que cereal es el de cajita no es cierto cereales integrales vienen siendo la avena el centeno el trigo la cebada y que son muy fáciles de preparar en realidad porque eso con que tú lo hiervas un ratito le pones canela le pones un poquito de miel si quieres y si quieres un poquito de leche de soya y ya te queda un desayuno le pones fruta le pones semillas cacahuate almendra nuez que también son sus grasos naturales bueno aquí la nutrióloga puede hablar un poco más de eso es su área de expertiz pero así es como podemos hacer un verdadero cereal un desayuno saludable y es que tenemos un problema cultural yo mismo lo viví lo más seguro es que algunos de ustedes también a mí de desayunar me daban cereal de cajita cereal con leche y a veces todavía hasta le ponía chocolate en polvo a la leche y así me mandaban a la escuela y se creía que ese era un desayuno buenísimo ¿por qué? porque la televisión te anuncia y la caja misma fortificado con vitaminas minerales hierro con todo eso entonces se tenía ese concepto de que ese era un desayuno completo y así te lo anuncian en la tele entonces tenemos que empezar a romper esta cultura insalubre por así decirlo para aprender a cómo debemos de verdad alimentarnos o esa falsa mercadotecnia más que nada porque pues un desayuno con cereales comerciales pues me va a dar energía momentánea pero que no va a durar el tiempo que un estudiante requiere un buen desayuno necesita darte la saciedad para que que te dure esa saciedad de 3 a 4 horas hasta que venga la siguiente comida sí y algo bien importante es que sí el cerebro necesita glucosa para trabajar ok pero al meterle cereal de azúcar no le estás metiendo glucosa bueno sí pero demasiada demasiada y que te va a empezar a afectar en otras cosas aparte de que para que la glucosa se pueda utilizar pues se necesita la fibra y un cereal de cajita no trae fibra que cereal si va a traer fibra pues los granos integrales que ya hemos mencionado para que esa fibra esa glucosa se pueda aprovechar y no te venga a afectar porque imagínese ayuno completamente durante toda la noche y lo primero que le metes es azúcar y estás desayunando así por 30 años a los 30 años vas a ser diabético o sea que es lógico así es y es un mal hábito por eso hay que complementar el desayuno no solamente con cereales verdad así es un ejemplo pues hay que ponerle también fuentes de proteínas verdad un burrito de frijol con aguacate y mi ensaladita lechuga tomate ya hace un desayuno más completo si hay desayunos dulces hay desayunos salados también pero pues hay que complementarlo con semillas con fruta verdad con lácteos verdad que hacen que al complementar todos estos alimentos hagan un desayuno correcto para los estudiantes escuchen cuidadosamente los alumnos externos que son los que tienen digamos más posibilidades de hacer ellos mismos sus propios alimentos y planificarlos yo creo que tiene que ver también con eso verdad de planificarlos yo veo que difícilmente un muchacho universitario planifica sus desayunos o sus comidas en su en su casa no es como ir al comedor verdad en el comedor pues ahí están los alimentos alguien pensó por ellos los hizo y simplemente los presentó y está ahí y con eso ellos tienen ahí todo lo que necesitan para funcionar así es así es y bueno estamos hablándole a un público de estudiantes entonces poniendo por así decirlo a nivel de estudiante que puede desayunar un estudiante que tiene que correr a clases que tiene que hacer tareas que tiene que estudiar que se durmió tarde que se durmió tarde que a lo mejor tiene que trabajar porque tiene beca ¿no? digamos que puede desayunar rápido y que sea nutritivo y aquí pues la licenciada me puede aprobar o reprobar pero por ejemplo la nutrióloga digamos y además mamá doctor además mamá sí porque las mamás son expertas así es digamos por ejemplo un coctelito de frutas con granola un pan tostado y una este no sé con con algunas nueces almendras este falta la proteína ¿no? pero un vasito de leche de soya o las semillas ya viene la proteína pero muy sencillo práctico y es un desayuno rápido ¿sí? que puede usar un estudiante que está pues externo ¿no? si un alumno externo quisiera por ejemplo planificar sus desayunos ¿hay algún lugar en donde pueda de pronto ver cómo equilibrar bien sus desayunos? porque a lo mejor este si es un poco tedioso de pronto ¿verdad? hacerlo bueno si hablamos de calorías y distribución yo creo que ahí si es algo tedioso pero en realidad pues la base es que el desayuno tenga una fuente de cereal una fuente de fruta una fuente de proteína esas son las tres bases de un desayuno que aquí como lo mencionó pues la proteína puede estar en las leguminosas pero también puede estar en las semillas la fruta pues de preferencia también para que sea un desayuno económico nutritivo pues fruta de temporada naranjas plátano no sé guayabas dependiendo que son las que están a un mejor precio y que también pues van a nutrir así es entonces como yo mencionaba puede ser un sándwich un plato de fruta un vaso de leche ¿verdad? o un plato de granola que ya trae todas las semillas y los cereales con la leche pues ya viene el lácteo que también viene la proteína este y la fruta y entonces se complementa un desayuno sencillo pero nutritivo y que debe saciar o cuando ya de plano es no tuviste tiempo pues un licuado ¿no? el licuado donde le pones también pues algún cereal puede ser avena o trigo la fruta le pones la bebida láctea ¿verdad? y entonces y las semillas y pues tienes una fuente de desayuno nutritivo express podríamos decir claro y usted dijo algo bien importante planificar cuando no planificas pierdes tiempo entonces digamos si yo estudiante me siento el domingo por así decirlo media hora solo a planificar mis desayunos y decir tal día voy a hacer esto tal día voy a hacer esto tal día voy a hacer esto con eso te vas a ahorrar muchísimo tiempo y no vas a andar corriendo y es que no sé qué hacer no sé qué desayunar sabes que mejor no desayuno y me compro algo es bien importante hay algunas técnicas que se pueden utilizar para poder aprovechar el tiempo para poder ir creando estos hábitos es importante si eso ahorita que mencionaste lo de crear los hábitos realmente entonces quiere decir queridos alumnos que es crear una cultura de la buena alimentación y tenemos que hacerlo en este tiempo ahora que están jóvenes y que se están formando verdad porque eventualmente van a tener familias y van a tener hijos y van a así es a tener que poner buenas bases alimenticias en base a una cultura desarrollada en la buena alimentación en este caso especialmente en el desayuno ahora los alumnos internos yo creo que no tienen pretexto verdad porque porque tienen un horario y nada más deben levantarse e ir y tomar sus alimentos y hacerlos yo creo que aquí sería bueno visualizar el hecho de que o aconsejar a nuestros estudiantes para que vayan a desayunar que el desayuno no sea opcional sino que sea un asunto importante que cobren conciencia de esto la verdad es que nuestro cuerpo aguanta que lo maltratemos mucho tiempo y busca la manera de obtener energía por otras fuentes y ahorita como jóvenes no se ve verdad no se ve el daño que le estamos provocando pero ya llegan a sus 30 40 o 50 y entonces pues las enfermedades salen a relucir ¿no? ¿qué tipo de daños se notan más cuando uno no se ha alimentado bien en el desayuno? ¿en el desayuno a corto o a largo plazo? a largo plazo a largo plazo para que vean su futuro de hecho hay estudios que han demostrado que el no desayunar al contrario de lo que piensa la sociedad en lugar de provocar un descenso en el peso más bien hace lo contrario te puede llegar a ocasionar obesidad esto es multifactorial también ¿no? no solamente con saltarse el desayuno sino con lo que le sigue ¿qué estás comiendo después? pero el no desayunar te orilla a tener alimentos más abundantes a tomar decisiones más pobres con respecto a lo que necesitas la comida se hace más grande exactamente el resto del día estás con más hambre vas a comer más entre comidas tu metabolismo empieza a a disminuir a alentarse un poco entonces sí hay muchas cosas varias enfermedades que están relacionadas esta es la principal ¿por qué? porque de la obesidad se derivan muchas y la más común la diabetes tipo 2 exactamente y México está yo creo que en el top de los países así es y es que el saltarse el desayuno primero hace que tu metabolismo empiece más tarde durante el día ya con eso ya tu cuerpo ya empezó mal el día ¿no? ¿qué va a ocasionar esto también? que los niveles de glucosa e insulina sean irregulares a lo largo del día cuando el cuerpo tiene un reloj interno impresionante entonces normalmente ya tiene los horarios de alimentación y en esos horarios es que los flujos de glucosa e insulina y todos los demás enzimas hormonas se van se van moviendo entonces si tú le quitas el desayuno llega un punto en el que ya el cuerpo no sabe a qué hora mandar las hormonas la insulina a qué hora absorber glucosa etcétera un desorden exacto entonces se genera un desorden metabólico impresionante que cuando estás joven no te das cuenta no se nota pero llegas a edad adulta y ahí es donde empiezan lo que le decimos los achaques ¿no? como decía la nutrióloga y como mencionas el reloj biológico o nuestra naturaleza biológica requiere de alimento al iniciar el día y uno dice no es que yo no necesito desayunar o mi cuerpo no me lo pide ese es un realmente es un pretexto porque en realidad nuestro cuerpo requiere de un desayuno diario y mire es muy común que diga es que mi cuerpo no necesita desayuno pero a media mañana ay me arde el estómago ¿no? y ahí está la gastritis y esas son las consecuencias a corto plazo aumenta la acidez y pues el estrés de la escuela las necesidades más no desayunar pues ese es uno de los factores que pudieran ver falta de concentración que usted menciona debilidad que se duermen en clase exacto y eso está demostradísimo y no memorizan bien exacto está demostradísimo que los estudiantes que se saltan el desayuno o que tienen una mala calidad del desayuno tienden a tener problemas en concentración en memoria y en resolución de problemas les va un poco les va mal en todas las materias que involucren la resolución de problemas matemáticas física química todas y está también demostrado lo contrario que los estudiantes que tienen una buena cultura alimenticia en el desayuno tienen un mejor nivel académico en todo esto tienen una mejor capacidad de resolver problemas de salir de conflictos de memorizar también por lo mismo el cerebro trabaja con glucosa y no vayan tampoco me vayan a tomar esto de que bueno entonces me echo un shot de azúcar no es así como funciona no es así como funciona es el cuerpo digamos que el cuerpo es como un automóvil de último modelo está hecho para trabajar con gasolina si tú le metes agua no va a funcionar lo mismo con el cuerpo está hecho para trabajar con cierto tipo de energía si tú le metes la energía que no es pues no va a funcionar tampoco entonces por eso es bien importante ver la calidad el contenido el cómo también porque si tú también está demostrado que las personas que desayunan muy rápido o no solo no solo a la hora del desayuno también a la comida en la cena que comen muy rápido pues no aprovechan nomastica exactamente el proceso de digestión se retrasa mucho este incluso también cuando tú desayunas muy rápido y que no te tomas el tiempo adecuado para desayunar tiende a producir también obesidad ¿por qué? porque la leptina es una hormona que trabaja en el cuerpo pero que empieza empieza a hacer efecto por así decirlo como a los 20 minutos de que tú empezaste a comer y que es una hormona que te dice ya estás lleno ya párale entonces si tú no le das tiempo a la leptina de hacer su trabajo es decir comiste todo desayunas en 5 minutos no y puedes comer más y cuando ya te ataca la leptina esos son los momentos y no sé si a alguien le ha pasado que estás full no te puedes ni mover comiste de más y que hasta dices no lo vuelvo a hacer ese es el problema entonces también tiende a generar desequilibrio por eso se recomienda dedicar aproximadamente 30 minutos a tu desayuno comida o cena mínimo así es hay que disfrutarlo con calma así es porque nuestro cerebro también se tiene que conectar con nuestro estómago para hacer esas conexiones y realmente dar las funciones de una buena digestión y una buena saciedad en tiempo porque si levantamos tarde y dijo bueno voy a desayunar tengo 5 minutos para desayunar pues tampoco es correcto hay que planear levantarse dependiendo sus horarios de tal manera que ustedes puedan dedicar los estudiantes mínimo así es y otra cosa que también es importante hablando específicamente de esto de tomar el tiempo adecuado para el desayuno lo mejor que podemos hacer es tomar nuestros alimentos por tiempos y decimos es que eso de por tiempos es nada más en los restaurantes finos no tienen una razón de ser primero la ensalada después esto después esto ¿por qué? porque así mismo le vas dando tiempo al cuerpo de ir procesando lo que se va comiendo entonces ¿qué pasa? tengo poquito tiempo revuelvo todos los tiempos y me lo como de jalón pues como más entonces por eso es muy importante y mencionaba desde el principio y lo seguiré mencionando es toda una cultura no es solamente desayuné sí o no tampoco es o sea tienes que ver qué desayunaste cómo lo desayunaste cuándo dónde es muy importante lo que comentó Brenda sobre desayunar comer y o sea el momento en el que tú te sientas a comer tus alimentos debe ser de media hora tiene su razón de ser ¿verdad? es correcto no lo había pensado porque eventualmente digo en algunos momentos yo también he desayunado de pronto rápido ¿verdad? 10 minutos 12 máximo 15 minutos desayunando creo que es lo más que yo he dedicado al desayuno sí y también también hay que ver otro factor que tiene el desayuno que tiene un componente emocional y social ¿por qué? porque si tú inicias el día desayunando con tu familia con tus amigos claro platicando pasando un buen tiempo esta actitud va a ir a lo largo del día todas las comidas son momentos 100% sociales y afectivos y en la cultura latina es lo más normal ¿no? la comida está ligada a las emociones exactamente comemos emocionalmente exactamente especialmente el mexicano ¿verdad? porque también la comida tiene mucho que ver la comida del mexicano es muy emocional así es como se mira como huele la presentación es importante también entonces en esta etapa bueno en todas las etapas de la vida pero en esta etapa de los jóvenes que también están en una etapa totalmente emocional el poder iniciar el día de una buena manera rodeado de gente que tú aprecias tomando el tiempo para iniciar bien eso también eso también va a tener un impacto muy importante a lo largo del día entonces es importante también tomar en cuenta eso bueno hemos tocado muchos temas desde este yo quería saber qué es lo que significa la palabra desayuno bueno desayuno significa es la primera comida del día ¿no? desayuno es el primer alimento del día es como quitar el ayuno de ellas de hecho está formado de dos palabras ayuno y desayuno es como que romper el ayuno eliminar el ayuno o quitar el ayuno exacto es el objetivo principal del desayuno interesante entonces ya comentaron también qué debe tener un buen desayuno que aporte lo que el estudiante necesita es una edad curiosa ¿verdad? la edad en la que uno es estudiante está entre los 17 18 hasta los 24 25 años es una una etapa en la que en la que el joven y la señorita es muy energética es energético es fácil decir voy a jugar fútbol después voy a ir a la alberca luego agarro la bicicleta luego te pones a estudiar voy a practicar en el coro y todo es necesita mucha energía así es ¿verdad? este qué bueno que ya nos comentaron el tipo el valor y la variedad y el y la calidad de estos este alimentos pero sí ¿están de acuerdo conmigo en que debemos formar una cultura sobre esto? totalmente totalmente pero no es nada como lo he mencionado ya varias veces y lo voy a seguir mencionando no es nada más el decir si desayuné o no desayuné son es una cultura que debemos ir desarrollando pero que está muy relacionada a la toma de decisiones correctas fomentar un hábito así es el hábito de desayunar primeramente desayunar con calidad con la cantidad correcta y en el tiempo correcto así es planificarlo yo voy a hacer un testimonio y aquí está Brenda que lo sabe también yo venía en los veranos a estudiar la maestría aquí a Montemorelos y nos quedábamos en la casa de mis suegros mis suegros tenían una una cultura del desayuno tremenda en primer lugar siempre era la misma hora aquí está Brenda que no me deja mentir siempre era la misma hora nos quedábamos los veranos con ella con ellos y ya el desayuno está listo siempre era la misma hora bajábamos y estaba toda la familia muy bien y entonces mis suegros ya eran personas mayores muy mayores y aún así siempre se habían acostumbrado a desayunar mucho bien y mucho a mi parecer mucho demasiado se tomaba mucho tiempo para desayunar primero la fruta ahí está la fruta a comerse la fruta muy bien papaya plátano fruta después el tazón de avena y después de eso un plato con frijoles huevo tortillo y después pan integral y una bebida caliente caliente ¿qué te parece? al principio yo decía tanto desayuno pero pero después del verano que habíamos estado ahí ya dos meses en su casa ese desayuno fabuloso cuando ya regresábamos a la realidad de la casa y los horarios y el trabajo yo necesitaba ese desayuno yo le decía a mi esposa deberíamos desayunar como allá en tu casa con mis suegros pero sí dice apenas dedicas diez minutos para desayunar entonces ¿en qué momento viene la fruta la avena los frijolitos y los burritos y todos los demás? es que no está uno acostumbrado pero cuando ya uno disciplina el cuerpo el cuerpo lo asimila y yo le decía a mi esposa ¿sabes qué? necesito seguir desayunando como como allá los veranos sí como los veranos pero este sí tiene que hacerse una sí y aquí voy a voy a decir algo normalmente y espero no meterme en controversia porque normalmente digamos ya en un núcleo familiar se espera que el desayuno yo digamos yo hombre me despierto y el desayuno ya debe estar listo ajá sí aquí volvemos a lo de que el desayuno es un ambiente familiar ¿por qué no? entre todos entre la familia involucrarse también hay que involucrarse no solamente en comer el desayuno tiene una connotación social exacto sino en la preparación también porque eso también va a aligerar cargas en ciertas partes de la familia y va va a ayudar a que se disfrute también más el desayuno ahora los estudiantes que son externos yo creo que no todos viven solos pueden programarlo con sus compañeros de cuarto y planificar cómo se distribuyen económicamente qué van a comprar de tal manera que hasta ellos puedan promover con los demás el fomento del desayuno así es y así también porque desayunar solo a veces como que puede ser algo sí sí y dando ideas de eso por ejemplo algo que se puede hacer digamos algún estudiante externo que vive con otros no sé tres estudiantes decir bueno vamos a elegir y a cada uno le toca hacer el desayuno tal día y vamos a ver quién gana quién le queda más rico y ahí también puedes empezar otras rutinas que te van a ayudar a fomentar el hábito del desayuno es que yo he visualizado también que para los estudiantes la comida más importante es la de comida es la del mediodía la cena la cena la cena se planifica más la comida y la cena y es que al desayuno le dedicas tres minutos de pensar que vas a desayunar y la cena tienes todo el día pensando que se te antoja porque como no desayunaste tienes hambre todo el día no te sacias con un pan y un yogur y entonces tienes hambre tienes hambre tienes hambre y al final terminas clases termina el estrés y vienes y te das esa es la clave yo creo que esa es la clave no desayunas tienes hambre todo el día y no te pones a pensar que necesito claro te pones a pensar ay me adoro que se me antoja ay un pan ay una pizza ay unos bonles sí y entonces cenas más más completas cenas tarde y entonces el desayuno pues vuelve a ser un ciclo vicioso o sea cenas muy planificadas y se vuelve algo vicioso por eso es importante desayunar cenar menos y desayunar más y aquí tengo unas diapositivas de ejemplos rápido para que lo puedan ver de ejemplos de lo que sí y lo que no un cereal integral como es una granola y eliminar los cereales de caja que habíamos mencionado al inicio también por ejemplo un buen desayuno y rápido pues es un buen sándwich de huevito y eliminamos lo que sería un sándwich solamente de mermelada que es pura casi azúcar y las mermeladas comerciales prácticamente o de la famosa cacahuatina o nutella que es la nutella que es pura azúcar también otro desayuno práctico pues unos hot cakes hasta ahora los hot cakes se les puede poner avena o fruta dentro del hot cakes con su fruta y un licuado más nutritivo y eliminar lo más común que los jóvenes van a cualquier tiendita por sus donuts y su chocolate que es pura azúcar y entonces esta azúcar se consume rápido y entonces como mencionaba todo el día tenemos una pregunta es duda genuina por ejemplo tratando de ayudar a los estudiantes también me beneficio yo por ejemplo dice las mermeladas comerciales sabemos mucho conservador mucha azúcar etcétera pero por ejemplo hacer una mermelada natural de hervir la fruta nada más y esperar a que se haga aguadita eso que tal es bueno se puede hacer para un desayuno porque es muy sencillo de hacer yo lo he hecho en casa por ejemplo ponemos manzana y piña nada más a que hierva y que esté hirviendo 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 lo estás moviendo nada más y solo los azúcares de las frutas la azúcar natural de la azúcar así y hasta que se hace así como una mermelada y la verdad que sabe muy muy rico es muy fácil de hacer y pudiera ser una alternativa tratando de ayudar a los estudiantes dedicar tiempo entre amigos a hacer mermeladas por ejemplo para el desayuno que sean sanas o si por las prisas no pueden a veces el problema con las mermeladas comerciales es de que hasta la recomendación hay etiquetas que te dicen es una cucharadita pero yo le pongo cuatro ese es el problema entonces a veces pues hay que hay que medirnos o si no tenemos ese control pues eliminamos las mermeladas y podemos por la fruta natural la fruta natural ¿verdad? y un asunto que hacen mucho los estudiantes un licuadito lo soluciona todo un jugo ¿qué pasa en el cuerpo de una persona cuando de pronto se toma un jugo de comercial o un jugo de la casa o un jugo de la casa licuado hecho o un jugo porque son cosas son cosas diferentes hablar de un jugo y hablar de un licuado porque el jugo te estás tomando nada más el azúcar de la fruta pero un licuado le estás aventando la fruta entonces es un golpe de azúcar muy grande básicamente o sea que si es mejor digamos tomarse un jugo de naranja recién exprimido a tomarse un jugo de los que te venden en las tiendas de naranja puro color exactamente si vas a tomar un jugo tienes que hacer esa diferenciación que es natural y que no es natural es que hay algunos que me dicen profe yo todos los días desayuno un licuado es todo lo que hago y yo me quedo pensando ¿será suficiente el licuado? no es suficiente el licuado por eso mencionábamos que es importante incluir pues la proteína incluir la fruta incluir las fuentes de grasa natural como un sándwich de aguacate por ejemplo yo sí recomiendo si este día yo no pude desayunar a tiempo pues un licuado para no irnos con el estómago vacío es importante no irnos con el estómago vacío pero no hacerlo un hábito que todos los días me voy a tomar el licuado exactamente y ya solucionar con eso porque no vamos a solucionar tal vez un día por ciertas razones no lo hago pues sí me tomo el licuado pero sí es importante fomentar ese hábito de planear mi desayuno y de tener un desayuno como yo les mencionaba la clave es que un buen desayuno es el que no me va a dar hambre durante las primeras cuatro horas del día hasta que llegue la siguiente comida cuatro o cinco horas dependiendo y por ejemplo también una pregunta tratando de ayudar también a los estudiantes ya estoy sacando todas mis dudas yo también aprovechando no pero por ejemplo tratando de digamos no tengo tiempo me hago un licuado ¿cuál sería un muy buen licuado? hágame el examen otra vez digamos por ejemplo en casa de repente hacemos que le ponemos un poco de bebida de soya leche de soya ahí ya ya fuente de calcio trae proteína también le metemos también a veces puede ser papaya o fresa con plátano le echamos aparte avena y le puedes meter algunas almendras pues ya prácticamente contiene todos los nutrientes es un buen licuado entonces algo así también pues los estudiantes que nos están viendo lo pueden hacer lo pueden aplicar no para que lo hagan todos los días pero es una alternativa tratando de darles también herramientas no nada más de decirles no hagan esto si hagan esto no hagan esto sino darles alternativas de que pueden pueden hacer un consejo antes quería mencionar también si les recomiendo que al levantarse los estudiantes puedan tomar un vaso de agua cierto muy importante nos puede explicar la razón doctor si el simple hecho de tomar un vaso de agua que no sea fría que sea tiempo ni tampoco muy caliente que sea al tiempo ayuda a encender el metabolismo es correcto muy bien es como prender el switch básicamente entonces a la hora que llega el alimento ya el cuerpo ya está con el metabolismo ¿cuánto tiempo antes del desayuno? 45 minutos antes o una hora antes sí más o menos o sea que te levantas te tomas el agua te vas a tu matutina y luego te puedes ir al comedor lo que hacen muchos es dormir con un vaso de agua al lado entonces me despierto y viene el agua es un buen hábito un buen hábito muy bien ya para concluir este un último consejo que le demos a los estudiantes en torno a esta temática tan interesante pues el consejo que les recomiendo es planificar dedicar un tiempo para planificar sus desayunos porque por más que tengan la intención de desayunar si no lo planifican este va a ser un poquito complicado y empezar poco a poco hasta que se genere el hábito de desayunar y que el cuerpo se acostumbre porque si no está acostumbrado pues 21 días más o menos se forma un hábito poco a poco y si yo no desayunaba cinco días pero ya empecé con uno o dos ya es ganancia poco a poco y planeando qué es lo que voy a desayunar para no llegar en blanco y no saber qué preparar en cortito muy cortito yo creo que el mejor consejo que les puedo dar más allá de todo lo que hemos dicho es aprendan a disfrutar el desayuno porque cuando aprendes a disfrutarlo lo vas a querer seguir haciendo y se te va a hacer un hábito y va a ser mucho más fácil tómate tiempo exacto va a ser mucho más fácil poder generar ese hábito cuando lo disfrutas entonces aprendan a disfrutar el desayuno y recuerden queridos alumnos que hay que formar una cultura del desayuno para que usted no esté con hambre todo el día y luego tome malas decisiones en torno a lo que a lo que come verdad porque es importante escuché por ahí que alguien dijo que nosotros somos lo que comemos es correcto muchas gracias Brenda y muchas gracias doctor King por sus aportes les aseguro que los estudiantes van a y maestros también hemos aprendido mucho en este legado cultural que es tan importante porque es hay que generar una cultura sobre la buena alimentación específicamente sobre el desayuno la importancia del desayuno para que estemos fuertes para que tengamos buena memoria para que no nos durmamos podamos concentrarnos muy bien y entonces cumplir con todos nuestros objetivos ¿verdad? y tener un mejor rendimiento escolar tener un mejor rendimiento escolar fue un un legado cultural muy muy interesante y un buen aporte los invitamos a los demás eventos cheque usted su cartelera cultural UM gracias un buen aporte y un buen aporte Gracias.